A varios días del accidente registrado en el boulevard Domingo Arrieta, que dejó un saldo de dos niñas sin vida, las autoridades se comprometieron a colocar un dispositivo electrónico para disminuir el número de percances viales que se siguen registrando en este flujo vial, porque la mayoría de los conductores no respetan los límites de velocidad. Sin embargo, hasta el momento no se ha colocado el semáforo y que al decir del propio director de seguridad pública Noel Díaz, en este mismo mes será instalado debidamente este dispositivo. Tenemos ya el fraguado de las bases, tienen que esperar unos días, pero este mismo mes de marzo estaremos ya con los propios semáforos con pruebas y esperemos ya estén funcionando, no debe pasar este mes para que podamos tener ya la posibilidad del control vial a través de estos sistemas de control electrónico. Dijo además el director que por el momento se están implementando operativos para detectar a conductores que circulan exceso de velocidad por este boulevard Domingo Arrieta, informo para Tiempo y Espacio en Alente Edgar Vargas, reportero Martín Saúl Ceniceros.